amigos bienvenidos a la simulación de canal 49 y híjole estaba pensando en varios varios juegos pero la verdad es que ante el notición del día de ayer pues no se me ocurrió más que jugar contra los delfines no este hijo le creo que es justo innecesario jugar contra el miami después de este movimiento tan 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 sorpresivo para muchos y del que vamos a ahondar y a profundizar el día lunes en el podcast no se lo vayan a perder porque si nos vamos a meter de yendo con este tema que cambia todo pero bueno empiezan las acciones vamos a intentar chamaquear a los delfines así como creo que lo hicimos o no no la verdad es que se fueron con con bastante si les dimos mucho por este trade pero bueno ya ya no voy a adelantar más vamos a vamos a vamos a las acciones una oportunidad ya las por avanzar desde la yarda 29 buen regreso de jacquín grande los delfines viene aquí primero con bien con miles gaskins y no sacó mucho me parece que fue un par de yardas segunda y ocho por avanzar formación abierta toda tan tango bailó en los controles viene el pase rápidamente con jacquín y jacquín y es un fútbol 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 primer para primer balón partido perdido perdón ahí está un castigo pero es con calling de la ofensiva rechazado primera oportunidad 10 horas para avanzar después del fútbol recuperado por arsett un solo hombre atrás de jimmy garópolo se mueve jordan reed del lado izquierdo los delfines con formación de de cover 1 regresa a ruida al lado derecho garópolo dando indicaciones se echa para atrás va a buscar la zona profunda con divo samuel y el pasito shavin howard uno de los del mejor esquinero del 2020 definiendo el pase segunda y es por avanzar hacia el engaño viene el pase rápidamente ahí con quien con divo samuel bien bien cruzando ya medio campo que casi por ahí quedó el balón ya estamos en la 26 de los delfines primera oportunidad 10 horas para avanzar doble a la cerrada viene viene aquí monster monster intenta intenta y la semana pasada de un juegazo monster esta vez me detuvieron y según yo juegan muy bien contra la corrida los delfines y ahí está grande mostrándolo detenido ahora maquinón se me complica el drive tercero y cinco bueno se me complica pero tercero y cinco por avanzar viene garópolo rápidamente el pase con george kiro george kiro ya cruzó el primer 10 y estamos dentro de la zona roja ya estamos en la yarda 12 de los delfines tres hombres del lado derecho un solo hombre al lado de jimmy garópolo viene garópolo se echa para atrás va a salir corriendo sale por piernas del receptor viene corriendo corriendo no 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 se va a salir digo y le pegaron y le pegaron eso era castigo le pegaron afuera ok segunda y dos segunda y dos por avanzar viene jimmy se echa para atrás venían las cargas y ahí está el pase touchdown touchdown con george kiro touchdown 49ers ahí está a las espaldas del esquinero que fue con el escape vean y se llevó uno contra uno linebacker touchdown de george kiro los primeros seis puntos para san francisco después de esa pérdida de balón de los de los delfines de de jesinki 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 jesiki jesiki el ala cerrada de los delfines y de la patada de jake me parece que se la va a regresar bueno me parece la regresa sale a la 20 a la 25 hasta ahí nada más buena patada de wichinowski y viene el segundo drive de los delfines el primero no arrancó muy bien este segundo vamos a ver qué tal se la entrega aquí a es madrida viejo conocido de los niners hasta la yarda 42 la escapada de madrida otro hombre de cristal lo vean ahí está primer 10 de los delfines ya están en la 42 de su propio territorio un solo hombre atrás de la novela y se la entrega es gatskins gatskins y es detenido ahí por jevonne kinlo y solomon thomas me parece solomon thomas y true greenlow por ahí fue tercera y cinco por avanzar importante intentar detener aquí tango velo rápidamente jesiki jesiki y logra el primero y diez primero y diez por avanzar ya está en nuestro territorio la yarda 44 no amenazamos con las cargas vienen las cargas pero rápidamente se deshace el valor otra vez que un jesiki estaba usando de jesiki y vamos a tener que empezarlo a marcar mejor al tal jesiki porque nos está haciendo su caballito de batalla segunda y dos por avanzar segunda y dos por avanzar 40 segundos en el primer cuarto se la entregan aquí a madrid madrid no se estira pero creo que no llegó me parece que no llegó no llegó tercera y pulgadas tercera y pulgadas señores esta es importante detener importante detenerse la entrega nos fue el engaño fue el engaño con que sigue bien el pase hoy en completo parecía interferencia bien cuarta y pulgada se la van a jugar así que vamos con todo vamos con todo con la di vamos con todo con y ahí estaba y no puede ser entró quien lo se siguió de filo y los había entrado fácil con esta jugada se acaba el primer cuarto san francisco todavía estamos arriba 7 a 0 sobre los delfines de miami viene el segundo cuarto vamos los delfines se están moviendo muy bien vamos a ver si vamos a ver qué tanto nos logran hacer en este drive un ordenad y ya las para avanzar tengo veloz en chaparra de nosotros el caballo de batalla desde estos delfines en este partido segunda y tres por no tercera y tres o segunda y tres no alcanzo a ver bueno si faltan tres yardas no si segunda y tres perdón segunda y tres hoy rápidamente el pase rápidamente con gran están atacando las zonas cortas pero ahí estuvo que hay un williams que se quedó en san francisco sí señores que un williams tenemos tenemos defensivo níquel bien formación y se la entrega que gas 15 no puede ser solito solito por el corazón de la defensa se fue difícilmente no sé si lo han notado señores pero difícilmente me anotan por tierra y vean aquí a los delfines a los delfines por el centro señores por el centro se me pelaron vean a nadie ya los bloqueos hay una anular una y creo que fue jacuiscuitart y touchdowns de mile gaskins tango bailó festejando ya nos empataron y cuando vamos a ver el extra el extra es bueno nos empatan los delfines de miami señores y viene el segundo drive de los niners se movió bien esta ofensiva de los dolphins viene richie james a la 10 a la 20 rompe un tacleo bien a la 24 me parece 23 desde la 23 el segundo drive de los 49ers vamos a intentar sacar puntos jordan ritz se mueve de los izquierdo formación y doble a la cerrada y se le entregan a que coleman rompe un tacleo acelera acelera se está escapando bien viendo hoy no tiene la aceleración de monster pero bueno sacó bastantes yardas ya estamos en la 41 primero y 10 por avanzar tres hombres del lado derecho pero por los hecha paradas y le pegaban le pegaban y el paso completo que pase vean y no lo taclearon y todo el árbitro pero ya no lo taclearon a george kittles bien excelente 26 yardas en la recepción de que le pegaban a garó por el atrapado ni la resistencia de de que los venimos ser peleando y ya estamos en la llave 25 de los 26 pero 28 perdón de los delfines viene garópolo no encuentra no encuentra sale por piernas corre corre y se sale entonces a romper la rodilla garópolo no te vas a romper la rodilla estoy tratando de lo sacó lo que pasó esto y esto ya está cantado no huele y apesta a core back así que vamos a intentar jugar como cigarro por lo no quisiera perder la chamba o como si ya fuera otro corre vamos a ponerle el balón en las manos a los resultados touchdown touchdown trent taylor pase de jimmy garópolo segunda notación por aire de jimmy y ahí está el touchdown de los 49ers vean uno contra uno sabía que estaba el duelo individual bien vean ahí vean ahí o bien buen salto y de trent taylor touchdown 49ers recuperamos nuevamente la ventaja 13 a 7 vamos a ver el extra de robbie gold si es bueno y si señores es bueno san francisco arriba 14 a 7 después de esa reacción de los delfines quedan un poco bueno quedan casi tres minutos y grant se va a hincar desde la yarda 25 saldrá drive de los delfines con un solo hombre atrás está tan guay loa viene el paso nuevamente que sí tío que plata con gesiqui lo tengo que cubrir mejor lo tengo que cazar con él está yendo según y tres por avanzar se la entrega gaskins gaskins que hizo que bueno que hizo ese corte se ha ido por la banda y se me pela pausa de los dos minutos señores los delfines me perdonaron aquí la vida dos minutos todavía en el reloj en la 41 del propio territorio viene toco bailó a toco bailó a se le entrega que gran grande está casi en el medio campo en la 47 segundo de 4 es el engaño amaga de google hoy es interseptado interseptado bien bien buscaba al ala cerrada y es jimmy ward jimmy ward ahí está intercepción señores intercepción segundo balón robado de los niners el primero fue un fútbol esta es una intercepción buscaba aquí a su al otro ala cerrada no es a una ala cerrada está se engolosinaron con el ala cerrada lo sabía y en cobertura de nickel interceptado viene el jimmy garoppolo todavía vamos a tener la oportunidad de sacar más puntos y que creen que vamos a recibir en la segunda mitad señores así que podemos sacar mucha ventaja todavía una oportunidad y ellas para avanzar hacer el engaño con mckinnon claro por todo el tiempo del mundo y encuentra ya trinta y lo en un pase rápido avanzó cuatro yardas segunda y seis por avanzar bien de que ropa los hecha para atrás y en el pase aquí con el giro bien se lo quedó touchdown touchdown 49ers touchdown kendrick born que ya se fue a los patriotas nos regala otra anotación 20 a 7 tercer touchdown por aire de jimmy garoppolo en la tarde vean ahí no llegó no llegó que fue jones rachat jones creo que fue la toma 360 y no llegó señores kendrick born luego solamente le hizo ahí la faena al pack defensivo de los delfines y touchdown de los 49ers 20 a 7 y el extra de robbie gold nos pone 21 ahí está 21 a 7 san francisco arriba de los delfines con un minuto todavía tiene sus tres tiempos fuera los delfines pero san francisco va a recibir supongamos que aquí los delfines me sacan puntos vamos a recibir los números de tango bailó a 7 de 9 56 yardas una intercepción cero touchdowns primera oportunidad 10 yardas por avanzar de los delfines un minuto 05 la yarda 25 formación abierta viene aquí pero el fútbol 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 la recuperaron los delfines no puede ser y piden tiempo fuera ay tantito más y era mío el balón 21 7 primera oportunidad segunda y 20 señores segunda y 20 esto huele a que otra vez vamos a tener el balón tiene que pase rápidamente con física y avanzó bastante yardas tercera y seis por avanzar tercera y seis vamos a ver en formación bunch viene tango bailó a tango bailó a todo el tiempo del mundo viene el pase rápidamente aquí con quien fue con gatskins o brida brida no llegaron y hay que pedir tiempo fuera señores porque van a tener que despejar y vamos a tener todavía el balón con unos treinta y tantos segundos viene aquí el despeje atrás está tren taylor tren taylor desde la yarda 8 vas a regresar el balón a la yarda 20 a la 21 desde la yarda 21 con 37 segundos señores todavía podemos sorprender a los delfines vamos a intentarlo vamos a cambiar la jugada vamos a cambiar la jugada se bajaron los efectos podemos buscar un duelo individual ahí ahí está mostert vamos a intentar confundir al safety el negro polo gol por los de la tierra de vos amo al divo samuel de ese se va se va señores se va se va a la 20 se fue se fue rompió todos los tacleos jaja touchdown divo samuel touchdown 49ers si señores vean qué jugadón yo no pensé sacar tanto vean ahí el pase haría al centro se le colgó uno le pegó al otro vean se le ve se le colgó se le quitó al otro sin de un giro y se peló hasta la anotación divo samuel touchdown san francisco cuarto pase de anotación de jimmy goropolo y nos vamos con un hermoso 28 a 7 28 a 7 sobre los delfines de miami con 26 segundos no vamos a dejar que indente nada primera oportunidad 10 yardas por avanzar seguramente buscará jesiki pero estoy preparado tengo bailó a tengo vela va a correr viene bosa viene bosa que se pase ya fue adelantado super adelantado señores le venía a bosa y le sacó y luego ya no es un poco a ser y ahí está el castigo segunda y 14 segunda y 14 por avanzar 14 se le entregan aquí a gaskins 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 y casi llega piden tiempo fuera su último tiempo fuera me parece si tercera y una por avanzar de los delfines van a intentar todavía algo viene tengo bailó a bien aquí con bosa bosa y ahí está bien otra intercepción interceptado kevin williams kevin williams que van a ya kim brand ahí está kevin williams excelente señores otro balón robado actúa tenga bailó a no se la esperaba ahí estaba mi nickelback el mejor de la liga y se quedó en san francisco y desde ahí todavía podemos intentar algo señores 10 segundos tenemos dos tiempos fuera todavía viene aquí jimmy viene el pase pantalla con monster monster viene el bloqueo tom se está escapando se va hasta la yarda 25 con tres segundos se sale del campo no fue necesario que más tiempos fuera vamos a buscar tres puntos más ya no va para más vamos por el gol de campo viene aquí robicón robicón vamos a ajustar la visión ahí está y ahí está y hoy 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 no sé se cargó mucho a la derecha pero fue bueno señores y con esto acaba la primera mitad san francisco arriba 31 a 7 al medio tiempo brian flores sabe que no está haciendo absolutamente nada con tengo bailó a y tal vez está arrepintiendo de haber canjeado ese tercer pick porque tengo bailó a no está resultando y nosotros tenemos aquí con el número 10 no sé si va a ser zach wilson no sé si va a ser trey lance justin fields o tal vez trevor lawrence no lo sabemos las posibilidades señores se abren ya vamos a platicar el lunes va a estar bien bueno el podcast no se lo vayan a perder primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde la yarda 29 iniciará el primer drive de la segunda mitad para los 49ers formación y vamos haciendo algunos ajustes el ala cerrada del lado derecho quiero ser el lado derecho se entreve la monster monster ahí choca con 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 tom y son pero bien bien sacó 16 yardas algo así me parece bien bien por la gente la base del ataque en este juego está haciendo el ataque aéreo ahora no está haciendo el pase de la que información con la la cerrada bien pero hoy le pegaron y pegaron le pegaron y salió desviado segundo por medio 10 yardas para avanzar tres hombres del lado derecho yo quiero alineado como receptor se la entregan aquí aquí imagina duda y nada dudó y solamente ganó una yarda tercera y nueve se complica el drive pero vamos a intentar aquí ya vi más o menos que vamos a intentar que cruce por ahí vamos a cruzarlo bien y aquí uno contra uno bien bien maquinón bien maquinón quemó al linebacker quemó al linebacker primero y 10 había que por velocidad primero y es por avanzar se la entregan aquí a monster 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 está en ningún lado donde están dejando correr los dolphins segunda y 12 por avanzar y negorópolos echa para atrás echa para atrás tenía ya el receptor tenía que ir a no sé por qué se la tira 30 y lo pero bueno tercera y 11 por avanzar se complica ese drive vamos a intentar sorprenderlos y paso bien ahí está pensaban que iba a ser pantalla y ahí estuvo george kittle primero y 10 por avanzar en la yarda 26 se la entregan a mckinnon mckinnon y hay un face mask hay un face mask estoy seguro que es un face mask personal face mask señores lo aceptamos y estamos ya en la llada 9 de los delfines vamos a ampliar esta ventaja señores señoras y señores viene galópolos el engaño le van a llegar le van a llegar bien el pase aquí guau que atrapabota que atrapabón de george kittle encima de los defensivos a una manopla señores como de béisbol así como en el jardín izquierdo antes de que se vaya a home run vean como la bajó kittle vean vean que atrapado a una mano vean entre entre dos backs defensivos trashat jones touchdown george kittle touchdown touchdown asasas o el touchdown del partido que atrapada de george kittle y san francisco ya está borrando completamente a los delfines 31 puntos de ventaja 38 a 7 con dos minutos y medio en el tercer cuarto los delfines ya no creo que regresen no los estamos chamaqueando literal chamaqueándonos a los delfines primera oportunidad 10 yeras para avanzar y un poquito de revancha de lo que nos hicieron en la temporada regular que que aplastados nos metieron aquí el pase rápido con madrida les da 5 yardes tercera y 5 de serie 5 es alguien a los que se le entregaron a gatskins no era segunda y 5 es tercera y 4 señores tercera y 4 esto es importante detener a los a los a los por la intercepción y se me peló williams y hoy llegó en word y red vean la vamos a ver la repetición porque hoy sherman iba por otro balón robado y se le fue un banda y aquí se quitar quedó bloqueado y tuvo que llevar jimmy word y jimmy red para detenerlos 38 a 7 38 a 7 viene la maga bien a donde a donde 3 green low deteniendo aquí a miles gaskins segunda y 13 perdieron 3 yardas segunda y 13 por avanzar vienen nuevamente a donde señores ahora se la entregaban a madrida otra vez a gaskins ahí está de ford que creo que iba a estar evu cam vean quién era quién era madrida donde señores y perdió yardas también perdió yardas va a ser tercera y 15 o tercera y 16 13 17 señores 13 17 creo que ya sea quien van a buscar vamos a ver si se la leemos tengo el presentimiento de que van a buscar a gins y gins y gins y gins y gins no porque ha sido su caballito de batalla así que vamos a ponerle cobertura personal así que a su ala cerrada un de visor de esta ok tercera y 17 señores tengo bailó a todo el tiempo del mundo sale corriendo sale corriendo sale corriendo sale corriendo salió corriendo salió corriendo hizo un corte y dios mío casi cuarta y cuatro se la van a jugar nuevamente creo que es con que sí que no se lo estoy cubriendo bien se lo estoy cubriendo bien y no ha podido lanzar guarda y cuatro se la juegan los delfines y pues ya no hay otra y cuarto cuarto ahí está sí bien bien interceptado a la 30 a la 40 corre corre al medio campo a la 30 y viene a la 45 del lado de los delfines otro balón robado el cuarto de la tarde señores para los niners y jim y garopo lo vean sus números 13 de 15 254 yardas de a 5 touchdowns ando inspirado ando motivado porque creo que el core back va a cambiar híjole se le viene un futuro muy brillante a los niners vamos a platicar de su lunes no se pierdan el podcast señores de verdad primera oportunidad de llegar es para lanzar ya se acabó la historia de la novela de disión watson y todos los core backs que querían poner en san francisco pero híjole si va a haber nuevo core back en san francisco no sé si titular pero va a haber nueva cara en san francisco y negar por equipo y lo capturan atrás y esto es lo que vamos a tratar de evitar ya con el huesos rotos el deshuesado garópolo con el nuevo core back que llegue porque les repito huele a core back ese tercer pick creo que todos ya lo sabemos tercera segunda y 16 por avanzar tiene garópolo aquí moviendo algunas algunas piezas tres hombres ahora del lado derecho un solo hombre a su lado garópolo se echa para atrás busca en el centro rápidamente a divo samuel y muy bien ganó unas siete yarditas tercera y nueve por avanzar garópolo se echa para atrás y en aquel pase rápidamente con caliusche caliusche con otro de mi favorito ustedes saben que es mi consen se quedó primero y 10 por avanzar señores en la yarda 32 de los delfines vino monster monster viene uno contra uno bien dejó ahí pasmado al seti pero lo taclearon que corte señores primero y 10 en la yarda 15 primero y es por avanzar viene aquí el pase pantalla rápidamente con un dragil monster falló el bloqueo faltó el bloqueo de richard pero bien por más third monster ya está en la yarda 7 segunda y 2 por avanzar todavía podemos lograr el primer gol hace el engaño y le pegó y le llegaron era el pase pantalla rápidamente con quiere le llegaron a garópolo se complica tercera y 10 por avanzar tenemos que buscar aquí los disparos y los disparos rápidamente me agarraron a hoy me están agarrando bien ahí en el pase pantalla maquinón pausa de los dos minutos señores esto ya nada más es para dejar más claro el dominio de los niners cuarta y 14 no las vamos a jugar podríamos ir por tres pero yo quiero yo que ya está ahí está ahí está digo samuel señores en la yarda 2 primero y gol primero y gol como no como no señores primero igual van a pensar que voy a correr no se quedaron se quedaron pero bien ahí está para solito solito solamente me tuve que hacer un poquito al lado y ahí estuvo george quiero en su segundo touchdown de la tarde seis pases de anotación para jimmy garópolo que ya tiene casi 300 yardas por aire pero ahí está seis pases exhibición magistral de jimmy garópolo con esta ofensiva de los niners imagínense lo que puede hacer un coreback joven talentoso rápido explosivo y con un cañón en el brazo estos señores pinta muy bien para los niners 45 a 7 señores 45 a 7 la paliza a los delfines arrasando los chamaqueando los a la yarda 20 hasta la yarda 19 desde ahí va a salir lo que yo creo que es el último drive para los delfines 45 a 7 esto ya está más que más que finiquitado hay un tacleo de fred warner fred warner que es otro tema señores vamos a ver si le dan el contrato se lo tienen que dar se lo tienen que dar y aquí nuevamente pases a las zonas de sherman es completo viene primero y es para avanzar están jugando en serie 47 segundos y ahí está bosa bosa su primera captura tenía que llegar bonita y piden tiempo los delfines no pedimos tiempo nosotros todavía queremos tener el balón a ver si todavía lo podemos tener 41 segundos segunda y 17 por avanzar según de 17 también el pase rápidamente cruzado con una brida más vida es un corte pero este llevo vamos a pedir otro tiempo fuera vamos a ver si todavía podemos tener el balón viene una tercera importante para los delfines tercera y 8 por avanzar con 33 segundos bien se bailó bien el pase aquí al centro hoy es completo otra vez ese no tenía que haber sido completo con williams y ya yo creo que estas son de las últimas jugadas ya no es mi intención para el reloj creo que esto ya va a llegar al final será la última jugada de los delfines 5 segundos viene el pase rápidamente ahí con el demanda parker y con esto señoras y señores se acabó el chat jones muy enojado regañando a todos que exhibición brian flores frustrado enojado y aquí está el resultado señores 45 a 7 san francisco chamaqueando a los delfines esperemos que este este estos traits hayan sido algo así este juego lo hice como en agradecimiento a los delfines porque con ese tercer pic estamos podría estar cambiando completamente la cara de esta franquicia este este lo hago por eso nada más por por agradecerle a los delfines qué manera de agradecerle aplastando los no pero bueno aparecieron en canal 49 señores nuevamente los delfines que es el primer equipo creo que repito no voy a repetir a los jefes y a los bucaneros pero bueno por condiciones de este play-offs señores nos vemos el lunes no se pierdan el podcast va a estar buenísimo pinta una gran temporada señores go night pinta una granada señores 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 pinta una granada señores